Acá estamos en una reserva, en la comuna de Concepción, quisimos dejar un espacio, este es el último día, el día domingo ya, un espacio para que las personas que estaban interesadas quisieran venir a conocer algunos paseos, o sea, algunos lugares bonitos de acá, del área metropolitana de Concepción, y aquí en particular estamos en la reserva Nonguén, que es la única reserva ecológica que tenemos acá cerca de la comuna, todas las demás están en la cordillera, 200 o 300 kilómetros de aquí hacia la cordillera de los Andes, aquí estamos en la zona costera, y esta reserva tiene 3.000 hectáreas, es la única reserva de bosque nativo que hay acá, y es la fuente de agua de una parte de la comuna de Concepción y una parte de acá del área metropolitana. Entonces acá vinimos con aproximadamente unos 20 colegas, que tenemos gente de Brasil, acá, de Colombia, de México, de Chile, de Argentina. Bueno, por eso me parece que sería bueno que hagamos un breve cierre, que hagamos un cierre de alguna manera en la reunión, pero sería bueno hacer una mini evaluación rápida, que luego se confrontará con otras cosas que irá la gente, ¿no? Bueno, pero es bueno, esta ha sido la décima reunión de la red, creo que no hicimos mucha bulla con el tema de que fue la décima reunión, habría que haber festejado más, todavía podemos hacer un brindis con los que quedamos, pero creo que ha sido en muchos sentidos una de las mejores, en algunos debe haber sido la mejor, por la intensidad que mucha gente destacó, intelectual y emocional, eso ha sido una nota diferente en esta reunión. La gente alabó la actualidad de los debates, pero también resaltó el nivel de emociones que se despertaron con las presentaciones de distintos actores, especialmente las comunidades indígenas, pero también otros. Así que creo que, de mi parte, quiero reiterar, más que el agradecimiento, porque tú lo asumiste, es la felicitación por todo tu esfuerzo, que fue enorme y exitoso, porque puede ser enorme y no ser exitoso, pero fue enorme y fue exitoso, entonces hay que decirlo. Y también a través tuyo a la universidad, porque de hecho hemos tenido un apoyo importante, que no lo hubiera permitido, sino no, así que eso es de mi parte. Pero, bueno, yo creo que sí, tus palabras reflejan un poco lo que decían los participantes. De hecho, aquí yo quiero ser bien dialéctico, porque mi evaluación tiene mucho que ver con lo que la gente me ha ido diciendo. Participantes, particularmente estudiantes, visitantes, extranjeros, digamos, de gran parte de América Latina, me dijeron que les encantó el lugar, principalmente les gustó la universidad, un parque, les gustó las charlas, de hecho, la calidad, la buena disposición de los estudiantes que ayudaron mucho. Hubiera sido imposible, yo aquí soy la cara visible, pero detrás mío hay un equipo completo, digamos, ayudando para poder hacerlo de la mejor manera. Como tú bien dices, todo también fue muy importante, el apoyo institucional. Le mando un saludo acá al decano de la facultad, o al exdecano ahora, porque acaba de salir Ricardo Barra, que él me apoyó desde el comienzo, junto con la gente del CRIAM. También a Katia, a Alexander, a Martín, al decano de la facultad de Ciencias Sociales, que también me apoyó desde el año pasado, desde que le dije la idea, al director del departamento de Sociología, a todos mis estudiantes que ahora andan dos, ahora andan de Estefania aquí, y Valeria, que también ayudaron muchísimo, de hecho, coordinando toda la ayuda logística. A la universidad también, que también financió, junto con el CRIAM, comparto también el hecho de que en la parte logística salió todo bien, son unas pequeñas cosas por ahí, a veces, pero normales, pero en lo global salió todo bien. Y en los contenidos también, evidentemente el día más intenso fue el día viernes, el día del conversatorio, pero también el día lunes, el día de la apertura, me acuerdo que hubo una... a mí me gustó el hecho de que hubiera casi auditorio lleno, eso me emocionó mucho a mí también, auditorio lleno, personas muy interesadas en participar, a veces había que cortar preguntas, porque no podíamos darle el micrófono a todos, teníamos que seguir con la siguiente sección. También bastante preguntas críticas, yo sé que a ti en un momento te produjo una especie de choque también mucho, la gente acá es muy directa, yo creo que los chilenos tenemos por eso, que a veces les caemos mal al resto de América Latina, de hecho, estamos en un momento político, yo creo que la gente ya no tiene pelo en la lengua, como decimos acá, para decir las cosas, y particularmente acá el tema de género y feminismo está muy fuerte, y el tema indígena también, pero se notó también la parte de género y tú lo resaltaste en el último día, partó la clase, la variable clásica aquí está un poco olvidada, yo creo que ahí hay una tarea pendiente, creo que yo lo asumo, de hecho estoy en esa línea, pero como te dije, la parte de género, y fue por la revolución feminista que tuvimos el año pasado acá, se tomó prácticamente casi muchas universidades del país, estuvimos en toma, entonces eso se sigue reflejando, no solamente con las luchas afuera, o sea, todos sabemos que el tema del género es una lucha transversal, es económica, es cultural, es el patriarcado en general, pero particularmente las estudiantes de la universidad están enojadas con incluso profesores que cometían históricamente abuso, etcétera, entonces eso generó mucha efervescencia en cuanto al tema de la discusión, y evidentemente, claro, cuando gente, sobre todo los extranjeros que vienen acá, que a veces como impactados, que es muy violento, también en el caso de los pueblos originarios, quizás algunos participantes dijeron con mucha vehemencia a sus puntos de vista, y eso también, yo que llevo tiempo trabajando con ellos, veo que es un reflejo de la vehemencia con que actúan, digamos, los aparatos represivos, ellos están, de hecho, muy perseguidos, muy, los tienen, prácticamente, de los invitados que participaron en ese panel el día viernes, todos han estado presos, todos, de hecho, hay una que vino justamente defendiendo un macho que está preso, el lonco Pichún, su familia, su papá estuvo preso, la señora Juana estuvo preso, la lonco Juana Cuante, que también ha estado detenida, entonces, son luchas demasiado, a veces, territoriales, y demasiado, por decirlo así, criminalizadas, entonces, en alguna medida, eso refleja la, la esperpecencia, quería decir eso, remarcar que, no es una, no es una cosa personal con la gente de la red, ni con los académicos, a pesar de que se hizo una crítica también muy dura a la academia, y esa crítica yo también la vengo asumiendo, acá, las cosas están en un estado donde, los académicos tenemos que hacernos cargo, digamos, de la crítica social de las personas, particularmente la Universidad de Concepción, que tiene una, es una universidad privada, de hecho, los propietarios son también participantes en algunas inversiones, el año pasado, de hecho, fueron a rayar rectoría, fuera el extractivismo, la universidad, porque trabajan con empresas, de hecho, entonces, yo también entiendo eso, que yo no les puedo decir a mis colegas, váyanse, no trabajen con las empresas, que eso soy yo, sin embargo, la, la gracia de esta universidad, que también tiene diversidad, entonces, podemos, en realidad, ir, estar todos juntos, pero también no pensar lo mismo, al menos esa libertad existe, que no existe en otras universidades, creo que la universidad también está comprometida, y las facultades en las cuales yo trabajo, las facultades de ciencia ambiental, las facultades de ciencias sociales, también están comprometidas con esta realidad social-ambiental, que está viviendo el país, y como bien dice, estamos en un momento crítico, yo diría más que especial, es crítico, la crisis hídrica, ayer, justamente, te compartí unos videos que vi, la gente de Petorca, que viene de Modatima, y el día viernes, hicieron una toma de la carretera, y fueron duramente reprimidos por la policía, se viene la COP, digamos 25 horas en diciembre, en dos meses más, se viene la PEC, ayer leí que viene Trump, y con eso ya se va a gatillar, de hecho un proceso bastante, de aquí a dos meses, un proceso de, yo creo, de radicalización, y se lo puedo decir, hay una especie de preparación también, de recibimiento de los movimientos sociales, a todas estas cumbres, entonces, el momento no puede haber sido más propicio, de la realización de la red, y justamente, ayer, anoche, chateaba, estaba en realidad whatsappeando, con una colega de la universidad, que me dijo que la trataron de censurar, por decir lo que quería decir, en un foro hace poquito, un ingeniero, y yo creo que eso también refleja, que algunos académicos, digamos, que están trabajando con empresas, quieren, digamos, acallar las voces, digamos, de nuestras voces críticas, que estamos trabajando, digamos, no solamente con empresas, sino que, o algunos de ellos están trabajando con empresas, en mi caso no, yo trabajo en comunidades, pero, darle voz a las comunidades, yo creo que esa ha sido, una de las luchas que hemos tenido que dar acá, y particularmente, en mi caso, me ha tocado, y eso también está reflejando un poco la, ¿cómo se llama?, la, el abordaje que están haciendo algunos, las empresas, digamos, extractivistas, que tienen controlado el aparato de Estado, tienen controlado alguna parte del Parlamento, y tienen controlada parte de la Academia, entonces, yo creo que por eso también la colega me decía, que es tan importante realizar este tipo de encuentros críticos, incorporando comunidades, incorporando voces que no tienen espacio en estos, en estos lugares académicos, para poder, digamos, decir, cómo lo ven ellos, mostrar sus emociones, mostrar sus perspectivas, que no son la perspectiva del Estado, no son la perspectiva de las corporaciones, entonces, yo creo que el contexto actual chileno de crisis hídrica, lo salió en muchas ponencias, hay una cantidad de gente, casi 500 mil personas, siendo abastecidas con camiones, porque no tienen agua, así literalmente, y yo creo que a muchos colegas en América Latina, y en el mundo, quizás les puede llamar la atención, que Chile era admirado, por, digamos, por su nivel de desarrollo, su índice de desarrollo humano, su crecimiento económico, etcétera, yo les digo, no, si en realidad el modelo, eso es una pantalla, digamos, que desde el Estado y de los empresarios, digamos, y particularmente las empresas extractivistas, que muestran una pantalla del Chile, digamos, del elite, porque el Chile, me acordé de Bófila, este es el México profundo, parafraseándolo, él diría, este Chile profundo, este Chile popular, no es lo que muestran los empresarios, ni el Estado en el exterior, entonces, la imagen sobre Chile, yo creo que está muy cercada, está muy cercada, desde el punto de vista economicista, salió mucho en las discusiones, de hecho, que el enfoque de gestión de agua, es netamente economicista, no se focaliza en lo social, menos en lo ambiental, entonces, en ese sentido, yo creo que la reunión resultó bien, porque se generó un espacio, digamos, de diálogo abierto, abierto, y se dijo lo que se tenía que decir, la gente quedó contenta también, porque, sentían que, también se avanzó en discusiones, sobre todo el tema étnico, acá apareció el tema de los pueblos originarios, creo que, no sé si lo habían tratado previamente en la red, o quizás estaba implícito, yo creo que siempre estuvo, pero ahora lo dijimos explícitamente, y a veces, es bueno, digamos, decirlo de esa manera, así que, en lo global, yo creo que, por la parte académica también, y la proyección también, más allá de la academia, yo creo que hicimos un buen, una buena, un buen encuentro, y creo que queda un tremendo desafío, o sea, lo que se habló el viernes sobre todo, y lo que tú resaltas, la parte de la emoción, yo creo que pocos congresos, o encuentros que uno va, terminan exponentes, y muchas personas del público llorando, o sea, la emocionalidad fue con llanto, o sea, con llanto, pero de emoción, de corazón, entonces, yo creo que eso también, no abre quizás, algunas posibilidades analíticas, digamos, de que, sobre todo en el tema de las emociones, sabemos que existe toda una sociología de las emociones, tengo un estudiante, de hecho, que quiere trabajar eso, en su tesis, sobre todo el tema, cómo la gente se moviliza, y se moviliza por emociones, no se moviliza por una cuestión racional, a pesar de que hay que ponerle racionalidad, las evaluaciones de impacto ambiental, y todo eso, pero, yo creo que es un tema importante, que quizás, es un semillero, esta reunión, quizás puede ser, yo creo que se viene dando, pero, se puede abrir un semillero ahí, de investigación, y también de tratamiento, de todas estas problemáticas, también salió el tema de los grupos etarios, que tú lo mencionaste bien, en el cierre el día viernes, o sea, tenemos adolescentes que vinieron a exponer, yo creo que eso también es una novedad, para la reunión, y tiene que ver con los movimientos socialmentales, que tenemos aquí en Chile, que también están expandiéndose, y están, no sé si te diste cuenta, pero tuvimos que dejar muchos fuera, y quisimos ponerlos, que quizás representaban un poco más, o por lo menos, y también los otros los invitamos, para el público, para poder tratar, no dejarlo todo fuera, pero dijimos, chuta, tendríamos que hacer un encuentro, de dos semanas quizás, para poder darle cabida, a toda esta diversidad, y yo creo que es un reflejo, de los desafíos, que tenemos como país, y también como continente, para poder avanzar, en esta lucha, digamos, por hacer más sostenible, y democrático, estos procesos, digamos, de gestión del agua, pero también, de gestión del territorio, por ejemplo, para el pueblo mapuche, es muy difícil hablar solo de agua, el agua es un componente, pero ellos hablan de territorio, como todos los otros pueblos indígenas, sin duda, la reunión, ayuda en realidad, a consolidar temas, esos temas, están muy tratados en la red, por ejemplo, el primer premio, de doctorado que dimos, fue, sociología de las emociones, mira, de Alice Poma, que lamentablemente, no pudo venir, ya publicamos su libro, fue el primer libro, de estudiantes que publicamos, y es el tema de las emociones, de hecho, ella estudió justamente, hay muchos estudios, del impacto material, de las represas, yo voy a estudiar el estudio, voy a estudiar las emociones, de las personas que sufren los impactos, mira, y eso es lo que se hizo, y el tema indígena, ha sido tratado, el conversatorio de Quito, de 2013, fue bastante importante, en ese sentido, ahí hubo, comunidades indígenas, de cuatro o cinco países, y en el de México, de 2015, fueron mexicanos, pero incluso, había uno que acababa de salir, de la cárcel, un líder, de la comunidad, yaqui, del norte de México, y justo alcanzamos a tenerlo, apenas salido de la cárcel, y esta, sin duda, fue, la más intensa de todas, por la realidad mapuche, y la realidad chilena, pero bueno, yo creo que sí, es difícil redondear todo, yo quería que tengamos, estas palabras, solo para darle un mensaje, a todos los que no pudieron venir, y a los que vinieron, y quizás no tengan una imagen, de lo completo, que fue esta reunión, y también hacer un puente, para la próxima, simplemente decir, bueno, esto que hemos empezado, y consolidado aquí, ahora, muy rápidamente, vamos a abrir la llamada, para la reunión de México, con el árbol temático de siempre, lo podemos ir completando, con temas que hayan, aparecido ahora, o que aparezcan, de los colegas de México, que organizan, así que queremos, desde ya decirles a todos, esta ha sido una reunión, excelente aquí, con Robinson, con Martín, con todo el equipo, ha habido un apoyo, no digo pocas veces visto, pero ha sido muy especial, y además, nos recibieron, con una cordialidad muy grande, y yo vuelvo a repetir, las autoridades, fueron también, además de cordiales, apoyaron mucho, sabiendo que esta era una reunión, que iba a tratar temas críticos, es claro, que hemos estado, siendo observados, posiblemente, por parte, no sé si de la policía, o de algún tipo de autoridad, eso fue muy claro, no es un problema, porque nosotros, todos lo hacemos abiertamente, y de hecho, todos nuestros videos, van a ser colocados online, cualquiera que quiera saber, lo que se discutió, lo va a poder ver, públicamente, en pocas semanas, estará todo online, pero bueno, eso también refleja, el hecho de que Chile, vive un momento especial, América Latina, vive un momento especial, y nosotros apostamos, por el debate público, pero basado en investigación, basado en investigación sólida, no en opiniones sueltas, o en tirar piedras, pero sí, en evidencia empírica, que no es sólo la que producimos nosotros, en nuestras universidades, por eso invitamos, a las comunidades indígenas, a los sindicatos, a los movimientos sociales, a los movimientos de mujeres, que también producen conocimiento, desde sus perspectivas, necesidades, y agravios, y para nosotros, eso es fundamental, porque, lo que queremos, es contribuir, a profundizar, la democratización, de nuestras sociedades, y de la política, y la gestión del agua, en particular, y para eso, hace falta, profundizar el debate, ampliarlo, con todos los sectores, pero no pretendiendo, que todos vamos a estar de acuerdo, esto es un debate complicado, y es, a veces peligroso, porque hay personas que mueren, o son enviadas a prisión, por pensar diferente, y defender sus derechos, no estamos de acuerdo con eso, nos solidarizamos, con todos ellos, y nuestra red, va a continuar haciendo ese trabajo, y creo que esta reunión, ha mostrado, que ese es un enfoque, que se consolida, lo cual nos da una, además de emoción, emociona, nos hace sentir gratificados, y esa es una cosa, que realmente es importante, la gente aprendió, y se fue contento, yo creo que con esas dos cosas, para mí, como esta vez me tocó aquí organizar, me quedo satisfecho, y se fue contento, con ese es un stanillo, o si es un ál Scary, y si tiene alguna, Guillermo, te había algo que hacer, y no sabía de ello, que se fue ahí para todoback, Gracias por ver el video.